... Estamos inaugurando dos institutos en este centro tecnológico tan importante que tiene la ciudad de Santa Fe y los dos tienen la misma visión, la misma orientación. Son institutos donde se hace ciencia básica de primer nivel, pero pensando en resolver problemas. En los dos casos se trata de avanzar en el conocimiento, pero al mismo tiempo proveer al desarrollo económico del país. Estamos contentos con haber logrado este objetivo que costó muchos años. Las obras cuestan mucho tiempo siempre y para nosotros, para el IMAL, significa una mejora en las condiciones de trabajo que estamos hoy confortables. Y seguro dentro de un tiempo, viendo los frutos de haber hecho... Queremos que sea una inversión, que se note en la producción y estamos seguros que así va a ser. El edificio que estamos inaugurando y en el cual nos estamos mudando justamente en estos días y esta semana representa una infraestructura importantísima para los grupos de investigación que conformamos somos el Instituto Agrario de Tecnología del Litoral, que pasamos a tener un hábitat adecuado donde desarrollar nuestras investigaciones y sobre todo para darle un espacio a los jóvenes investigadores que venimos incorporando, de armar sus propios grupos de investigación, dando un espacio no solo físico, sino también en cuanto a equipamiento, infraestructura y posibilidades de desarrollarse, que es el plan y la misión del IAL, el instituto del cual soy director.